En nuestra recorrida por el Manzano Histórico, uno de los lugares elegidos para cenar fue Gran Julián. Ahí, con una amabilidad que nos hizo sentir como en casa, nos recibieron Jorge y Graciela, que nos contaron cómo surgió la idea de este emprendimiento. Todo comenzó realmente por una decisión en conjunto que hicimos con Graciela. Este, era hacer algo diferente, algo distinto a lo que realmente se hace en Alta Montaña. Tratar de buscar un contacto de la naturaleza, mucho más cercano y con poder compartir una copa de vino, una cerveza artesanal o lo que tenemos para brindarle a los clientes y sentirse cómodos en un lugar diferente. Sobre la propuesta gastronómica, Graciela nos contó cuáles son los platos distintivos del lugar. Nuestra comida es toda casera, la producimos nosotros y nuestras especialidades son las empanadas hechas al disco, el picadillo se hace con leña, las masas son caseras y la otra especialidad fuerte que tenemos son las pastas, que acá en la montaña es muy raro que esté esa comida y nosotros nos destacamos por eso. Gran Julián conjuga buena gastronomía, destacada atención y un ambiente natural único que varía en cada estación del año. Estamos los 365 días abiertos, siempre y cuando el clima nos acompaña también, los vientos acá en Cordillera son fuertes, pero la gente nos sigue aceptando con viento, con lluvia, con nieve, que esos son los momentos más de mayor convocatoria que tenemos acá en el restaurante, que son las épocas de invierno también. Y el verano, lógicamente, como ahora, tenemos frazadas en la noche para que la gente pueda estar un poquito más calefaccionada, digamos, en esta época. Así que ese es el aprobé, estamos abiertos desde las 9 hasta las 11 y media, que es lo que es cocina, pero la gente se puede quedar hasta las 1 o 2 de la mañana, que nosotros siempre vamos a acompañarlos acá para que estén bien.